Interpretación La carta del paje de bastos invertida indica que puede haber miedo o ansiedad en su vida amorosa. Esto puede estar relacionado con la falta de confianza o la inseguridad en uno mismo. También puede indicar que hay una comunicación deficiente en su relación o que tiene miedo de expresar sus sentimientos en una nueva relación. Es importante recordar que la confianza y la comunicación son esenciales en cualquier relación. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y cómo puedes ser más abierto y claro en tu comunicación. Consejos de acción 1. Toma medidas para mejorar tu autoconfianza y autoestima. Trabaja en amarte a ti mismo y reconocer tus virtudes. 2. Si estás en una relación, habla con tu compañero sobre tus preocupaciones y trabaja juntos en una comunicación abierta y honesta. Si estás buscando una nueva relación, no tengas miedo de expresar tus sentimientos y ser auténtico al conocer a alguien nuevo.